Y fíjense, don David Gravenas, esta es una gran oportunidad para desde esta trinchera humilde, con nuestros tripies y telefonitos pedorros, gritarle a esos que en algún momento dijeron todos somos Loret, que afortunadamente no todos somos Loret. Acabamos de entrevistar a Mike Vigio, ex agente de operaciones internacionales de la DEA, que sostiene que él nunca supo o vio de pruebas que vincularan al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador con el crimen organizado, con el narcotráfico, como lo aseguran personajes como Genaro García Luna, como lo dice Anabel Hernández, como lo publican estos señores y señoras. Así le presenté la entrevista. Y mire lo que escribe, escuche lo que escribe Carlos Dorez de Mola en el Universal Hoy. La carta enviada por Genaro García Luna lleva un secreto en su primer párrafo. Más allá de los señalamientos contra López Obrador, el exsecretario de Seguridad Federal, escribe que le ofrecieron dinero y libertad a cambio de volverse testigo protegido para imputar personas e instituciones que en el corto plazo debilitaría el desarrollo, paz pública y vida institucional. De acuerdo con tres fuentes distintas, vaya usted a saber qué fuentes tendrá Carlos Dorez de Mola, que seguramente fuera a competencias con Riva Palacio, a ver quién tiene más chingonas fuentes. Y con Lourdes, y con Lourdes. Ándale, con Lourdes Mendoza. De acuerdo con tres fuentes distintas, a García Luna le pidieron que declarara en contra de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, que implicara también a cinco de los empresarios más ricos y famosos de México, Carlos Slim, Ricardo Salinas Pliego, entre ellos, a varios exprocuradores, exsecretarios de Seguridad y ex dirigentes del PRI y del PAN. El objetivo, según las fuentes, era desmontar desde Estados Unidos a toda la clase política, empresarial y mediática de México, deslegitimarla, aniquilarla, entender una suerte de maxiproceso para declarar que en México, pero un narcoestado entre los años de 1989 y 2018, y cierra. La carta de García Luna, como la de Ismael Elmayo Zambada, debe ser ubicada en el contexto de lo que está pasando en el país, pero también en el contexto que atraviesan quienes la están escribiendo. García Luna fue declarado culpable de recibir millones del narco para facilitar sus operaciones desde el gobierno y está a punto de recibir una sentencia que los especialistas pronostican que le implicará una larga vida tras las rejas. Regiere a la existencia de videos, audios, fotografías y registro de comunicaciones entre López Obrador y sus operadores con los líderes del narco y sus familias, que no son enteramente del dominio público. Así que la carta deja huecos, pistas y mucho para leer entre líneas. El 9 de octubre está programado que le dicten sentencia a López Obrador llevará nueve días de expresidente. Si es tan chinguetas. Fíjate, nada más lo que voy a terminar diciendo en este comentario para darle la bienvenida al maestro Ricardo Sevilla, Toño. No sé qué pienses tú, pero si es tan chingón Carlos López de Mola como me dicen. Ya quisiera ser como López. ¿Por qué Riatas no ha dado con los videos, las grabaciones? Estas que implican a López Obrador, de las que habla Genaro García Luna. ¿Cómo es que él no tiene la exclusiva con los videos para despedazar de una vez por todas al tirano, al cuasi dictador López Obrador? Perdón por el sarcasmo con el que lo digo. Pero Carlos, tú, Toño, no mames. No, ni a perro confundas, ¿eh? No, no mames. O sea, déjense de pendejadas. Dejémonos de tonterías. Dejémonos de circo. Cierras tú, Toño. No, y mira, como nos lo está poniendo Don David ahí en pantalla, no solamente amigos, vecinos. Que no se nos olvide que pues eran vecinos en este complejo de departamentos ahí en Miami, Florida, de costosos departamentos que tanto Loret como García Luna obtuvieron con el fruto de su trabajo. Uno como periodista y el otro como policía. Sí, exactamente. Tenemos a un pseudoperiodista, Carlos Loret de Mola, mejor conocido como Los Montajes, asegurando que tiene las fuentes suficientes para asegurar que entre líneas se lee que iban a forzar o que intentaron forzar al pobrecito Genaro García Luna a declarar en contra de expresidentes, empresarios, exdirigentes o dirigentes políticos. Y que pues ahí están los audios, ahí están los videos que podrían incriminar al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Por qué en esta reunión que vemos en pantalla, ahí en el búnker este flatulento que tenían, por qué no le pasaron a los montajes, el rey plenipotencial de los montajes, esos videos y esos audios que incriminarían a quien pues se lo ha traído Pinto durante todo el sexenio, a quien le ha dado unas arandeadas de perrito bailarín en cada mañanera, tienes toda la razón. Yo estoy esperando también que salgan esos audios. Mira, Vicente, que sean audios verdaderos, ¿eh? No utilicen el Deep Web, porque ya los conocemos, no, el Deep Fake, el Deep Fake, no Deep Web, el Deep Fake de la inteligencia artificial. Presente los audios, y aquí en Sin Censura los vamos a poner con muchísimo gusto. Mientras no presenten audios o videos, pues se quedan las declaraciones de un criminal en su cárcel ahí, ¿no? Eso es lo que, en su celda, a punto de ser sentenciado. De hecho, te pido que me permitas compartir esta caricatura, este cartón que publicó Waldo Matus hace algunas horas en las redes sociales. Se lo mandé hace ratito a Don David. Creo que exhibe específicamente lo que está ocurriendo en estos momentos. Mira, Vicente. No, pues sí. Desde la mierda, desde Lodasal, manda su carta a Genaro García Luna a días de ser sentenciado. Sí, como no.